Una cátedra abierta que fue impulsada por estudiantes de nuestra facultad, una propuesta que hemos trabajado con ellos para que se adecue a la reglamentación de una cátedra abierta y fundamentalmente lo que le hemos pedido es que esa cátedra abierta cuente con la participación de mayor cantidad de estudiantes, hemos invitado también a la gente de los institutos de doble dependencia que se desarrolle en nuestra facultad, a profesores. Bueno, un poco la idea en este primer encuentro es poner, en mi caso, en contexto lo que fue la evolución de la ciencia en Argentina, no solamente a través de diferentes hitos como son descubrimientos, como son premios nobeles, sino también ponerla en perspectiva respecto de un contexto histórico con sus vaivenes y bueno, y llegar hasta el escenario actual. ¿Dentro del escenario actual están las condiciones dadas para seguir evolucionando en la ciencia? La verdad que la situación está muy compleja, en estos momentos los grupos de investigación no están pudiendo acceder a fuentes de financiamiento, los organismos como el CONICET, bueno, están sufriendo esos avatares. Nosotros en nuestra unidad académica, que es una unidad académica que está directamente relacionada a la formación en ciencia, se ha afectado porque esos financiamientos eran importantes tanto para el desarrollo del posgrado como también nuestras actividades de grado, que son, en muchos casos, los trabajos finales de grado están fuertemente apoyados por ese financiamiento desde diferentes organismos. Así que bueno, el contexto no es para nada favorable y bueno, esperamos que la situación cambie, aunque lo veo difícil.